No lo sé, en las 5 o las 6 Buah, cuando te toque aquí algo yo me corto Uff, Botamendi Botamendi, tú Es un cacho central Te vas a tocar el último el sobreuris Para el Bot8 Que no me va a tocar nada Eh, Izz Que no, si, alemán LD Izz, he dicho, mi mismo le da Es bueno, ni tan mal Chilling Que no me va a salir nada Camina Que suerte tiene Izz Adiós, adiós, Neymar Neymar, le ha tocado Neymar Le ha tocado Neymar No me jodas Pero que suerte tiene Neymar, Messi, de todo Pero que suerte tiene Pero si no juegas, tío Juega a ti, si no le gusta No, no, a él sí que me gusta Madre mía, tú Lo único que tengo que aprender a jugar Poder velar a bien un Más 75, tío No me va a tocar nada Hoy voy a subir la de Mi pan, sí, sí, sí Ya me verás con el pan Uy, azulito Toti Sí, Toti, ojalá Salvio Es que no toca nada, tío No te va, sabes que no somos rubisco, ¿verdad? Ahí está Y aurisco en un sobre de De, de, de Jumbo de estos raros El panel Bueno, Luis Alberto, el del culo abierto Ahí está Sí Bien, camina Venga, Brasil ¡Ey! ¡Brasil! ¡Ah! ¡El amago! ¡Ay, cabrón! Brasil y de repente Brasil Y no Casi miro y no te veo Venga, va, confiamos ¿Qué papus? Otra vez azules ¿Qué pasa con azules? Si, haz venta rápida ¿Qué más da? Compara primero, eh Tampoco voy a sacar nada, ¿sabes? Ahora mira, pues voy yo Te va a ver la recompensa Eso de no pillarte el juego, tío Va súper bien, eh Pues Champions ya mañana Pero Yo voy a mamar Que te cagas ¿Yo? Es que no te voy a dar suerte Que te lo sabe laurisco, tío Que te ha tocado Pero ¿qué pasa con los totis de Palo, estos? Azules Viva Argentina Hostia, el Tevez, tú Te ha tocado, esa la han puesto ¿Qué está escribiendo? Ahí pone if El se if Y un 5 Yo veo un 5 ahí ¿Qué es esto, tío? Iguala, por favor Dime que me entiendes No puedo más Más gato que 5 Venga, aquí no te va a tocar nada Nada Pero nada Otro azul Tío ¿Qué pasa con los azules estos de mierda? Me hacía Me hacía Alguien quiere grabar las recompensas Y me agregue, chaval Venga, yo me doy la vuelta Quiero oír tu reacción No quiero Que te das la vuelta Si, si, no quiero saber que se toque Ahí va, le va Que tiene los sobres más, ¿no? Ya, ya, ya Pero quiero escuchar su reacción A ver si es buena o mala Eh, camina Camina Camina, no joda Camina, camina A ver Es topa, eh Atentos Delante del centro Hurricane 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 A la media Vale, Julen A la tarde te abro Este no va a caminar No digas nada No digas nada, eh Luis, no digas nada Que salga y ya está Bueno, a no ser que sea súper Mega increíble Nada, es un por tú Hasta luego Me voy Me voy Me voy O sea, yo me voy No, por ti Yo me voy, tío Yo me voy ¿Era caminante brasileño? No me jodas Alisson ¿Ya lo tienes? Es un manco este Neymar Messi Neymar Messi Venga, dale Estos son de dineritos, eh Luego hablo la recompensa Abre rápido, dice el Dybala Urisco, bendíceme por tu padre Escúchame, te va a tocar algo No sé en qué cofre Pero te va a tocar Ay, qué cofre ¿En qué cofre? En qué cofre Esto es carencias El Sol Ya me te va a tocar Ya verdad El Sol Ya, espérate que luego vas a tener el TikTok Dybala, soy TikToker de esos Eh, panel, creo ¿Panel? Todavía no voy a ir F Bueno, no Nada, este no es un Echeusa 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 Jorgeño Es que? A ver, vamos a probar uno sin Cessy Igual la que me da Gafé Cessy Es que? No, no, tenéis que dar la vuelta, Moyo Es verdad Me tengo que dar la vuelta, tío Pero en los sobres es de 50k, eh Vale No en estas mierdas Ah, Cessy, no eres tú la Gafé Venme Si, Julen, a la tarde os hago recompensas No sé por qué estoy abriendo esto ¿Por qué te gusta? Nilys Anderrera Como dicen los comentaristas ingleses Anderrera Nilys, no me dejes coger intransferible, ¿no? Y tú te coge las monedas Que te ojes Politano, me lo toques con la mano Nada, no camina Ya empezamos por las azules, tío Ya empezamos por putos azules Eso os pasa por pillaros esos mierdas de intransferible Que no, que está huea Sí, sí Por favor No camina, tío Panel, panel Confiamos Otro italiano Otra vez el mismo Tomadme mi círculo, tío Pues nada Nada, no camina Otro azul Vete a tomar por culo, tío Prueba el panel Montiel Tonto ella, tonto él Panel, panel Camina No camina, tío Panel ¿Holandés? ¿Holandés? ¿MC? Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar por culo, tío ¿Cuál es el guinaldum o el de John? Pero no, tío, es el banderín John, tío Me pensaba que era de John Bueno, el banderín que tengo Por favor No te gires, eh No te gires No, no, no No te doy Vale Vamos a ver Vale Camina Vale Calla Vale Vale Bueno, buen revulsivo Sancho panza, tío Sancho, el de Borussia Bueno Sí Bueno, no está mal La matrícula, la matrícula Carencias, en este sí que ha sido carencias Carencias, este juega mejor en la resistencia que en el partido Ay, yo guapua Mira mis inversiones, tu hijo El culo de moro El culo brilla mucho, eh No, es que tiene el 4K Vanilli Vete toda la prisión a Ronaldo y lo vende Camina Uff, que F Uff, que F Nada No, Camina No, no puede ser No, no Te dice que borres la cuenta Espera, que puede salir algo Se viene, se viene Yo confío en Coscat Vamos a darle Por favor, que le toque algo A mí no va a tocar nada Joder, Cadi No, Camina Le pasa como a mí No es panel Date la vuelta Como esta mañana Ya te veo con medio panel en la mano Ya ves Vale, Joselito Si no, para el jueves que viene No os rayéis Confiamos Es panel, creo, ¿no? No, no Sí, es panel Ojo MCD Del Paris Saint Germain Gege A ver, tía Dile del pato Gege Por favor Coscat Ya que has confiado en mí Se lo ha pensado mucho, ¿eh? Ay Ay, qué carencias Qué carencias, tú Hablo Sarabia ¿Esto qué es, Nano? No da a mí la tía Panel, por lo menos Holandés M-I Ay, Berwick Ay, Berwick A ver, a ver A ver Mil novecientas Nada, nada ¿Eh? Mil novecientas ¿Solo? Sí F F F F F en el tanto Pues es un y media Uy Oh, Nana Oh, Nana Hola, el Bibi ¿Cómo estás? Oh, na, 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 na Oh, na, na, na Madre mía Bueno, es panel, creo Brasil MCO Ojo Ay, Paulinho No, Talisca Oscar Venga, pues Pues ya estaría, ¿no? Pues Pues F gorda